En el video de hoy te contaremos cómo siguió la vida de Alfa luego que se convirtió en un payaso DMD, quédense hasta el final del video y disfruten. A medida que profundizamos en esta historia sombría y retorcida, entramos en el desolado y perturbador mundo de Alfa, un payaso de la Deep Web, nacido de las oscuras ambiciones del Dr. Luis Lizárraga. ¿Qué estamos viendo, güey? El proyecto Alfa. ¿Cuál es el proyecto Alfa? Sabrán detalles más adelante, cientas bases para un mundo. Alfa, cuyo nombre real se perdió en la maraña de su transformación, fue en otro tiempo un hombre común, pero su destino lo arrastró por un camino aterrador que lo condujo al borde de la locura. Fue el Dr. Lizárraga quien, con sus experimentos en busca del conocimiento prohibido, lo convirtió en lo que es hoy. Pero yo siento que pudiera ser como un tributo a Alfa del proyecto. O sea... Como si fuera otro payaso que llame Alfa, que sea como el... Como el máster que está controlando... Yo les juro que si este Alfa es un payaso como un jefe, yo me muero. Porque si te das cuenta del tema de Alfa, o sea, es como la primera... El alfabeto griego es el uno, es el primero, es lo inicial. Proyecto inicial, proyecto primero. El Dr., un científico brillante y ambicioso, no se detuvo ante ninguna ética en su búsqueda del conocimiento. Utilizó a Alfa como su conejillo de indias, inyectándole sustancias misteriosas que dañaron irreversiblemente su mente. Las inyecciones que se le administraban se convirtieron en una obsesión para Alfa, una adicción que solo alimentaba su desequilibrio. Ahí es donde está el recepcionista. Y es una foto de un señor junto con un payaso. Pero lo interesante de esto es que el señor tiene una bata con el DMD. Es la misma bata que encontramos en la casa de Dindón. Y hasta se puede ver el nombre del doctor o lo que mierda sea. Doctor, ¿qué dice? Doctor Lizar... Lizarraba. Todavía no conocen a Alfa, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? La Alfa los va a matar a todos. El resultado de estos experimentos fue una bipolaridad extrema, donde Alfa pasaba de momentos de euforia maníaca a profundas depresiones en cuestión de segundos. Su ansiedad era constante, una tormenta en su cabeza que no cesaba. Pero lo más aterrador de todo era su incapacidad para entender la naturaleza de sus acciones. ¿Un payaso? ¿Un payaso? ¿Un payaso? ¿Qué hace un payaso aquí? ¿Y cómo era el payaso? ¿Alcelorio? Sí, de vestido de colores y todo. Por eso yo no sé de lo raro. Ah, la foto. ¿Pero cómo tenía el pelo? ¿Era como chinos así? ¿O cómo era el...? ¿Te acordás del pelo como era? ¿Es el payaso? Sí, pues payaso como los grandes pelitos, chinos así. ¿Tiene una foto? ¿Si ves una foto, te acordarías? ¿Tiene una foto? Encontramos una foto muy extraña y no entendemos de qué era, pero... Mire. ¿Es esa? Sí, sí es esto. Es que todos son muy raros en el general. ¿Tiene una foto? ¿Qué es eso? Pero... ¿Pero ustedes por qué tienen esta foto? La encontramos en un lugar que nada que ver en un hotel en Las Vegas. O sea, ¿pero sí es él? ¿Te lo recuerdo? Sí. O sea, ¿el payaso del funeral es este? Sí. Wow, no puedo creerlo. Ya no entiendo de dónde sacaron ustedes todas esas cosas. De verdad, yo creo que se sabe de proteger. Alfa se mostraba como un payaso alegre, siempre dispuesto a jugar y divertirse. Pero su risa estaba vacía, una máscara que ocultaba su confusión y desesperación. La gente de la Deep Web, que se topaba con sus retorcidos actos, no podía comprender la oscuridad que se ocultaba tras su risa maníaca. ¿Qué p*** es esto? No te acerques a sus rituales. ¿Qué p*** es esto? Vete a la casa, Loli. Mira. ¿Qué p*** es esto? ¿Son las mismas marcas de la casa de vino? Las mismas marcas de la casa de vino. Muchas gracias. ¿Qué p*** es esto? Esta de Alfa. Sí, veo la cancha. Esa sí. Esa de Alfa. Esa de Alfa. Es un tipo de ala. El rumor que corría en la Deep Web era más inquietante aún. Se decía que Alfa había cometido un acto atroz contra alguien, aunque nadie sabía quién era la víctima ni qué había ocurrido exactamente. Sin embargo, Alfa era el principal sospechoso y el único acusado de la macabra escena. La locura en su mente creada por las inyecciones del Dr. Lizárraga lo había convertido en un monstruo sin control. Alfa, a pesar de su locura, odiaba con una pasión ardiente al Dr. Lizárraga por el daño que le había causado. Pero en lo más profundo de su ser, seguía existiendo un vestigio de humanidad, un lado sentimental que anhelaba volver a ser una persona normal. Sin embargo, su mente fracturada por las sustancias experimentales no le permitía encontrar la paz. Hay un tema de cual me gustaría como tocar para ya cerrar. Mencionó de vuelta a Alfa. ¿Me hicieron cuenta de eso? Sí. Al final, cuando nos escapamos, empezó a... Que dijo que aunque escapemos, que Alfa nos va a agarrar, nos va a atrapar. O sea, las veces que hemos escuchado sobre Alfa, la primera vez fue en el video del Dr. Lizárraga. Que habla del proyecto Alfa. ¿De cuál es el proyecto Alfa? ¿Sabes detalles más adelante? ¿Sientas bases para un mundo nuevo? En esta última investigación, vemos que en el mapa está el símbolo de Alfa. Vimos el símbolo de Alfa en el ritual. En la puerta, en la puerta también. En el ritual y en la puerta estaba el símbolo. El destino de Alfa seguía siendo incierto, mientras su risa maníaca y su lado oscuro aterrorizaban la Deep Web. Era un recordatorio escalofriante de cómo la sed de conocimiento del Dr. Lizárraga había destruido la vida de un hombre y lo había convertido en un monstruo sin conciencia. La historia de Alfa, una trágica epopeya de la perdición, dejaba una pregunta sin respuesta. ¿Era posible que el ser humano, una vez sumido en las profundidades de la locura, pudiera redimirse? Luli habló de Alfa como una persona. La verdad es que decía, Alfa lo va a matar, lo va a encontrar, lo va a matar. O sea, como que es Alfa es un algo o un alguien. Porque realmente empezó, puede que haya empezado como un algo y ahora es un alguien. El problema es que es el único payaso, si es que llega a ser un alguien o un payaso. Si es que es un payaso, tal vez es algo más fuerte. No, 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 pero es del único que ha mencionado el Dr. Lizárraga. Es del único que ha hablado, nunca ha hablado ni de Minimini, nunca se ha hablado de ningún payaso, de nada. Porque si se habla tanto de él, si se habla tanto de él, para mí debe ser el más fuerte. Y si se nos va a matar, o sea, no es como, o sea, nos va a matar. Se imagina si es un payaso lo que debe ser, de qué tanto se habla de él, ¿no? Me pongo a pensar que quizá todo esto que nos está pasando es como una especie de preparación para presentarnos a Alfa. Y eso me da un chingo de miedo. O a mí las fotos me da el vibe como que nos quisieran reclutar para el proyecto Alfa. Y por eso espían y por eso... Que tal vez a mí es tan fuerte que ni se puede comprar. O sea, es algo que está guardado, ¿entendés? Yo concuerdo con Boom que es un tema de preparación. Para mí, desde que nos agarraron a los tres y como que quisieron ahí con todos, de hecho, al final de... Darnos la bebida... Cuando nos están preparando, nos están preparando, nos vienen preparando, preparando, preparando. Y ya Luli nos está mencionando demasiadas veces el tema de Alfa y eso es lo que a mí me preocupa. Es muy importante, lo que sea que es, es muy importante. Se dice que Alfa volvió a aparecer después de mucho tiempo y él no deja de estar con los globos. Pero su mente quedó retorcida, que es recomendable no comprarlo por la Deep Web y menos invocarlo. Están advertidos. Dale like al video y suscríbete al canal, para contarte la siguiente historia de los payasos de la Deep Web.